MUNO CON GAS GINAS Soy Rami Pasto, rector principal de la película MUNO CON GAS GINAS. Soy Lleón. Soy el director. Tor. Y te invitamos a ver el trailer de MUNO CON GAS GINAS. No te pierdas. La carrera militar es motivo de honor y de mucho orgullo. Nunca se olviden de que ustedes están aquí para servir a su patria. En pocos meses, ustedes se habrán convertido en verdaderos soldados ecuatorianos. Hombres listos para luchar. Cada uno contra cuatro gallinas, si fuera necesario, antes de morir. MUNO CON GAS GINAS MUNO CON GAS GINAS Más respeto al teniente, mono malcriado. MUNO CON GAS GINAS MUNO CON GAS GINAS MUNO CON GAS GINAS Y me inspiré en lo que a él le pasó. Básicamente, es un misterio de crecimiento en lo cual vamos a acompañar a Jorge, que es el personaje que hace René, en esta aventura de crecer. de crecer, de crecer en una situación muy difícil como puede ser la guerra. Fue un reto, fue un reto para mí y para Alfredo, tratar de entrar en el personaje. Yo nunca había hecho una película, fue como lanzarme en un abismo y gracias a Dios estuvo Alfredo ahí ayudándome en eso. Nos conocimos meses antes, trabajamos antes del rodaje, me llevó a conocer bastante y eso me ayudó para que el personaje salga y tener un mundo con las luces. La peli obviamente está ambientada en 1941, entonces requería un montón de ambientación y parte importante de eso era la búsqueda de las locaciones. El 60 o 70% de la película la filmamos en la selva, pero tuvimos que construir las guarniciones tanto ecuatorianas como peruanas como eran en esa época y además en el medio de la selva. Y el resto fue filmado aquí en Quito, ambientando las locaciones para que parezca que estábamos en los 40. No se pierdan, este 6 de septiembre, la película Menocomalinas en todas las salas de cine del país. Gracias. 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 Gracias.